bienvenidas a un nuevo encuentro de nuestras master room en este en esta ocasión tenemos la fortuna la gran suerte de contar bueno con una de esas autoras que una de esas personas que de repente llega llega su obra a nuestra vida y ya se queda prendida ahí y no hacemos más que retornar a ella me estoy refiriendo a Flavia company bienvenida Flavia muchísimas gracias gracias como tú ya sabes porque ya te hemos contado en 2016 encontramos se nos aparece se nos revela tu libro Aru y a partir de ahí hacemos como una especie de seguimiento constante de de tu obra o tu obra nos hace un seguimiento no tengo muy claro aún el caso es que desde entonces venía pergeñándose una una conversación venía construyéndose una conversación en mí y creo que también un poco en Enrique porque yo no hacía más que contarle y decirle y decirle y contarle y esto y esto y esto bueno y hoy pues aquí estamos contigo como siempre hacemos con con las con las autoras que bueno pues que queréis entrar en este en este espacio de ediciones deliciosas presentarte un poco me parece casi ponerte límites fíjate no pero sí que es cierto bueno que para que aquellas que no te conozcan tengan alguna referencia en Wikipedia internet este este lugar enorme que tanto que tanta información tiene ya veremos si si todas verás o no pero bueno nos dice que además de escritora traductora y profesora de escritura eres periodista yogui patrona de yate pianista una polímata poco vamos a hacer un poco de todo porque todo nos enseña en esta vida no tienes una carrera muy directa muy dilatada sí bueno la verdad es que se me ha siempre se me ha presentado el afán de saber el afán de conocimiento como uno de los caminos posibles para transitar esta vida para mí el conocimiento o el afán de conocimiento siempre ha sido algo que ha que me ha que me ha movido que porque me ha parecido un camino y ese ha sido el que he escogido el de irme formando en distintos campos porque además tampoco bien decía esto al principio que hablar de mí sería un poco etiquetarme a mí nunca me ha gustado demasiado las etiquetas porque me parecen efectivamente límites y entonces pues he intentado siempre moverme en distintos campos en distintos ámbitos de conocimiento que no me no dejan de ser alimento para lo que me apasiona que es escribir que es por supuesto leer pero que es la literatura no y en ese sentido pues sí me ha gustado muchísimo también dedicarme al periodismo a la traducción y luego mis hobbies pues bueno pues efectivamente la el piano el clarinete estuve tocando el clarinete un par de años en una banda de música el ukelele o sea la música es para mí muy importante no y bueno lo de navegar también evidentemente es de es bueno son pequeños saberes y pequeñas cosas que se van estudiando y que aportan distintas inspiraciones inspiraciones y estímulos a lo que al final me ocupa principalmente que es la literatura claro que sí yo quería empezar esta charla que ya hemos empezado pero que yo voy a decir mil veces lo de empezar porque a mí lo de empezar me gusta mucho tengo cierta creencia con esto de empezar siempre bueno pues en una entrevista que hay en tu blog en la que conversáis aru y tú en un momento dado aru te pregunta por qué el abandono de tu nombre que luego vamos vamos a entrar un poco en eso y flavia contesta bueno es probable que las razones últimas de esta osadía las entienda únicamente quien se dedique a estudiarla pero así con toda humildad te diría que responde a tres líneas principales es decir la literaria la filosófica y la espiritual nosotros normalmente estos encuentros los dividimos como en tres pequeños bloques en los tres bloques que más sobre lo que sobre los que más nos gusta indagar que sería tu trayectoria que en este punto lo vamos a lo vamos a unir vamos a relacionarlo con esa parte literaria en el segundo bloque vamos a hablar un poco de tu proceso creativo que lo vamos a unir con la parte filosófica y en el último vamos a hablar de esos referentes unidos relacionados con la espiritualidad pero antes de dar comienzo al primer bloque nos gustaría invitarte a que nos leyeras un breve texto a tu elección muy bien pues si te parece empezaría con los primeros párrafos de la novela que se ha reeditado recientemente dame placer que es una novela publicada a finales de los años 90 y que se ha conocido diversas ediciones tanto en españa como en argentina y que ahora ha reeditado comba con una edición muy cuidada que además ha estado sometida a una revisión por mi parte en donde como decía oscar wild me he pasado una mañana para poner una coma y una tarde para quitarla entonces bueno pues se ha quedado más o menos igual pero voy a leer unos primeros fragmentos solamente para dar idea de esta de esta poco por por hacerlo en orden cronológico también dice llego aquí con una historia de carne pegada a la memoria igual que vendría con las manos untadas de grasa si hubiese estado explorando con ellas los adentros de un coche he intentado limpiarme la con todo con el frío con el hambre con el dinero con otras mujeres con el cine con la literatura con la miseria con la oscuridad inútil sólo queda hablar y el tiempo y en lo que me reste de vida no volver a meter las manos en un motor lo cual es terrible porque a estas edades se da una cuenta de que ha pasado el gran amor el gran salto la gran opción la gran historia la gran parte de su existencia una sensación parecida a la que la salta una cuando de pronto cae en la cuenta de que ya no es una niña ni un adolescente ni una jovencita y de que lo que hace tiene el valor que tiene es decir no se le añade nada por el hecho asombroso de su corte de edad porque es una adulta de quien se espera por lo menos eso no acabo de entender para qué me han traído ante usted pero bueno tal vez conversar un rato me ayude por otro lado no tengo nada mejor que hacer a ver si me entiende no me malinterprete usted dirá otra vida con letra de bolero y pensará que se la sabe porque son todas la misma pero no se lleve a engaño son distintas porque cada uno es cada cual y los sufrimientos no hay quien los traspase ese es el comienzo ese es el comienzo de darme placer verdad ese es el comienzo bueno para comenzar la charla te contaba previamente porque siempre hay un antes y siempre hay un después de todo y a mí siempre me voy agarrando como a esos antes para traer la conversación ahora en vez de hacer preguntas como tal que alguna tenemos por supuesto de repente nos iban brillando como de determinados conceptos bueno pues en tus entrevistas en diferentes encuentros en entrevistas que hemos leído y de repente era como bueno pues vamos a plantearle estos estos conceptos de manera casi como como esos como unos binomios en tránsito no y el primero o los dos primeros conceptos que te queremos plantear es por un lado nos viene a la cabeza porque digamos que uno o una de las de las convenciones más admitidas es aquello de que la poesía busca la palabra precisa no busca el nombre y por otro lado nos encontramos con esta posición nueva nueva o como mínimo actual y presente en tu vida que es la de abandonar el nombre cómo se cómo se conjuga cómo va cómo se cómo se genera ese tránsito claro nada responde a una sola cuestión verdad yo he firmado una obra que comencé a los 17 años con una novela titulada querida en elidad y he firmado toda esa obra que alcanza casi unas unos 50 títulos no te sabría decir exactamente cuántos porque siempre que me lo preguntan debo confesar que ignoro la respuesta pero está cerca de 50 entre libros de libros de relatos de cuentos novelas libros de poemas y libros infantiles cuando yo empecé con querida en elidad empecé con una novela epistolar es una novela epistolar y en esa novela yo diría que está anunciada de una forma intuitiva el resto de mi obra cuando llegué a amagó coro que es otra novela epistolar me di cuenta de que yo había terminado de escribir la obra firmada con esa con ese punto de vista con esa mirada desde el lugar de fly a company no podemos olvidar que la literatura es una mirada verdad y esa mirada tenía ahí el lugar en donde decir ya está esto es lo que desde ese lugar yo tenía que decir voy a cambiar de sitio voy a moverme voy a transitar y ese tránsito es un acto de conciencia un conocimiento del hecho de que había terminado de estar en ese lugar desde el cual estaba contando y por otro lado lo he podido hacer porque llevaba muchos años trabajando con la idea y con la práctica del desapego verdad no es nada fácil por supuesto desapegarse de las cosas de las personas de los de las emociones y tampoco y menos todavía desapegarse de algo que supuestamente es tu identidad como por ejemplo un nombre verdad y que deje de aparecer en las tapas de tus libros he optado por los heterónimos no por los seudónimos porque no me estoy ocultando es decir la persona sigue siendo la misma la voz narradora es otra estoy contando desde otros lugares el primer título que firma otro nombre el mi primer heterónimo es haru y con ello además muestro mi intención de que sean mis personajes quienes firman no me estoy inventando identidades o entidades extrañas sino que para mí ya son conocidos o conocidas son mis personajes quienes firman el primero haru que firma un libro además que cuyo título es ya una declaración de intenciones puesto que es ya no necesito ser real verdad y justamente no 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 es un no es un título casual es un título muy intencionado particularmente entonces haru es el primero después firma andrea mayo que es otro de mis personajes es un personaje que nació en una jam sesión literaria de hace muchos años en el cccb de barcelona pero que después se formó parte de un cuento que primero apareció en una antología dirigida por la hora freixas cuentos entre amigas que es un cuento que se titula la carta perdida de andrea mayo ahí nace andrea mayo y después de nacer ahí y tras haber estado en esa antología aparece en mi libro de cuentos de colas por mis muertos y forma parte de otros cuentos andrea hace cameos en otros cuentos aparecen varios aparecen varios cuentos míos de posteriores y finalmente se convierte en autora teóricamente para contar historias reales conocidas por ella y entonces diríamos que en la etapa está la ficción que es el personaje que yo he creado y que ahora se convierte en autora y dentro de los libros esta realidad con lo cual sigo investigando en uno de los temas que más han ocupado que es la frontera entre ficción y realidad y en estos momentos ya he firmado también como os amo que es el padre de haru y he firmado la teoría de la resta y además en la planta carnívora aparecen unas ilustraciones estas ilustraciones están atribuidas a can gifei que según entiendo y se rumorea es un seudónimo de andrea mayo así que bueno estamos se van desvelando todos los secretos se van desvelando qué maravilla qué maravilla te refieres a ilustraciones como esta por ejemplo maravilloso una de las cosas que a las personas que nos interesa la literatura que tenemos literatura que no una de las cosas que nos acompañan o uno de esos binomios que están constantemente en charla más o menos acalorada dependiendo del cuerpo que habite es el lenguaje y la literatura no y qué funciones cumplen uno y otro este binomio este está esta relación de repente como que no sé bueno no sé por qué sí sé por qué precisamente por lo que acontece en el mundo en este momento se me hace muy necesario aclarar que intervienen en uno y en el otro y cuál es la relación que debemos tener si es que debemos tener una sola o si debemos tener muchas no pero ahí te paso la pelota con cómo te relacionas tú con lenguaje y literatura y qué función cumplen cada uno de ellos en tu vida bueno hay por supuesto que son ámbitos distintos el lenguaje de la creación es un lenguaje completamente distinto del lenguaje informativo o del lenguaje utilitario lo digo porque escribir no es escribir literatura y esto es importante no escribir no saber es leer y escribir no es saber leer literatura y escribir literatura lo que nos enseñan en la escuela es escribir y son cosas distintas entonces por eso digo que hay una distancia realmente enorme en estos momentos como tú bien decías en estos momentos que nos ocupan en que parece no haber aprendido nada la humanidad o se constata una vez más que la humanidad no ha aprendido nada puesto que se vuelve a asomar a guerras cruentas una vez tras otra sin sin remediarlo evidentemente que no hemos aprendido a utilizar el lenguaje porque el lenguaje de hacer un vehículo de comprensión no de entendimiento de conocimiento y de conciencia y bueno desgraciadamente no para todo el mundo eso tiene utilidad verdad pero sí sí es muy distinto el lenguaje literario el lenguaje literario es como la madera del carpintero para quien escribe no es decir hay que conocerlo hay que llamarlo hay que abordarlo y evidentemente que te diré más es un lenguaje en el que es importante incluso la pausa por supuesto no cada uno de los signos de puntuación cada uno de los párrafos cada uno de los del modo en que se sitúan y se colocan y se piensan y se sueñan las palabras ese es una de las razones por las cuales se puede sentir inclusive el susto ante el papel en blanco porque claro yo siempre pienso no imagínate yo puedo escribir hoy puedo escribir una empezar a escribir una a ti que te gustan los empezares puedo empezar una novela hoy no y la puedo empezar así no no podía imaginar que el gato aparecería en ese momento pero también lo puedo empezar diciendo tocaron el claxon y choque claro es que todo es posible entonces esto imagínate la cantidad de sustantivos la cantidad de preposiciones la cantidad de verbos que se puede que pueden iniciar lo que es claro como eliges porque además queda no puedes estar reescribiendo constantemente ni la primera ni la quinta línea de una de una creación entonces ese momento de concentración absoluta ese momento de apasionante y apasionado en que dices me quedo con el gato o me quedo con el claxon y es esa sensación de irreparable a su vez no de maravillosamente irreparable porque cada frase que se suma queda no vas a estar no eternamente corrigiendo entonces bueno pues claro no es lo mismo yo cuando digo buenos días en un ascensor que es un lenguaje de comunicación digo buenos días quiero decir no 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 tengo toda esa serie de preocupaciones que se tienen a la hora de enfrentarse a un lenguaje que sí tiene intención entonces la literatura es mirada es intención y antes has dicho creo que has mencionado el bordar que me gusta mucho porque el bordar eso es un pretexto es lo que se pone antes delante no de de la de la de la obra es lo que se ve y es algo que está hecho también está trenzadito no está pues eso como tiene que estar un texto trenzado la tercera el tercer binomio que que te queremos plantear es uno que también pensamos que está muy cerca de cómo te planteas o de cómo o de cómo muestras y cómo nos llega lo que lo que escribes hablábamos hace tuvimos también la suerte de tener hemos tenido la suerte de tener varias veces conversaciones con con lola lópez mondejar y en una de esas conversaciones maravillosas lola nos decía es imprescindible autorizarse no la palabra autor viene de autorizar viene de autorizar y de autorizarse y en una de también de esas conversaciones no sé si es corrígeme si me estoy equivocando porque no no sé si lo si lo vi en una de las conversaciones con aru o en otra entrevista que diste con en algún otro sitio pero bueno ella o sea tú decías yo estoy pasando de la autoría a la caligrafía y el matiz nuevo que impone la caligrafía en tanto que hacerse de repente es como yo quiero que yo quiero que flavia nos cuente nos hable de este tránsito de la autoría a la caligrafía porque también creo que responde a uno de esos deseos a uno de esos deseos no sé si por necesidad o por pero 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 sí humanos de y del que a lo mejor luego hablamos que tienen que ver con la trascendencia que quizá está en la parte más espiritual no lo sé ya cuéntanos tú que cómo llevas cómo cómo vas de la autoría a la caligrafía sí bueno para empezar muy bien la acotación de la amiga lópez montejar gran escritora y gran amiga efectivamente se trata de autorizarse sí respecto a esta frase que comentas bueno el contexto en este caso debía de ser muy importante porque así fuera de contexto no sé exactamente no sé si debería estarme refiriendo al hecho de que durante un tiempo he estado fabricando mi propia tinta y dibujando canjis con pincel o que yo escribo siempre a mano claro creo en realidad que esto que esto venía de una de una entrevista o sea como el tema contexto venía de una entrevista en la que hablabas precisamente de esta de este abandono del nombre y de esta y de esta cuestión de que flavia ya había terminado su su obra no y que ahora más que el concepto de autoría te interesaba el de caligrafía y entonces de repente es de hoy es aquí se abre un espacio interesantísimo pues sí muy interesante pero debo confesarte que no 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 sé de qué estás hablando o sea no no recuerdo el contexto de esa de esa o sea lo confieso abiertamente o sea no 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 me acuerdo a qué no no sé de la autoría a la caligrafía no porque no de la autoría a la caligrafía a la caligrafía no me suena de nada o sea realmente no ni siquiera lo entiendo yo quiero decir que que no sé si lo habrás leído porque si lo has escuchado me gustaría escuchar si lo has leído a lo mejor alguien ha escrito cualquier cosa pero claro que eso suele pasar sé que ha sido esta mañana y lo puedo buscar entre las cosas que he estado mirando hoy en cualquier caso a mí yo lo que te puedo contar es lo que lo que a mí se me ha encendido cuando yo he visto esta esta frase no o esta que era muy breve y que venía a decir esto no de que te interesaba más o no lo sé porque además no tenemos por qué recordar todo lo que decimos y nada por el estilo bastante bastante ya con lo que con lo que tenemos pero sí que es cierto que a mí se me iluminaba la la sensación de por un lado nos cuentas esta esta este deseo de disolución en la literatura constantemente no que ha sido una constante en tu en tu obra ahora tenemos esta decisión de abandonar de abandonar el nombre y claro por otro lado teoría de la resta primera página subrayada tengo cada gesto es necesario y cada necesidad es un gesto y para mí la caligrafía está en eso está en el gesto no está en la en la pura acción es el resto quizá quien tiene una necesidad de autores si el acto de la escritura no el acto de la escritura que ahí sí ahí sí estoy donde estás diciendo que siempre mi obra ha ido hacia la disolución de la autoría verdad y a conseguir que la obra se cuente por sí misma es decir que sea escritura en sí ahí sí en esa en eso que estás diciendo no solamente me reconozco sino que lo sigo sosteniendo no respecto de la del acto de la escritura literaria el acto de la escritura literaria siempre tiene una voluntad de estilo y es en esa voluntad de estilo donde donde está el campo de cada autoría sin embargo precisamente porque sostengo que me parece muy interesante que las historias parezcan contadas por sí mismas en ese sentido sí que he llegado a decir que el estilo que yo más admiro es cuando no se puede detectar cuando cuando no se detecta la voz cuando no se detecta el estilo que es que subyace es decir el ego no es decir que de alguna forma dices como lo ha hecho para que parezca que no ha hecho nada como como lo ha hecho para que parezca que no ha ordenado nada que no ha tenido intención que esto se ha contado solo que es esa sensación de naturalidad no decía decía a zorín que la la más grande de la más grande de las escrituras era aquella que hacía pensar a quien leía esto ya lo hago yo y que cuando se ponía era hombre pues no es tan fácil desde de fácil que lo hace parecer verdad de esto esto ya lo hago yo bueno pues esa sencillez que como que lo que es difícil en la literatura como lo es en la vida no las simples cosas que son tan complicadas en la vida precisamente porque nos cuesta muchísimo comprender la profundidad de lo sencillo Sí Flavia nos lees otro trocito de otro de los de los libros que tienes recién recién reeditados o editados os voy a leer de la dimensión del deseo por metros cuadrados vale os voy a leer que es una trilogía de poemas narrativos que ahora por fin se publican juntos haciendo así posible la aparición de mi poesía completa el tercero es inédito el que da título a la trilogía la dimensión del deseo por metros cuadrados que está junto con volver antes que ir y yo significó algo pues este es el que estaba todavía inédito ahora se publica y entonces voy a leer los primeros versos de este de este poemario que dice así puedo quererte por metros recorridos a ti que andas tan deprisa y que cruzas las calles como si fueran tuyas y a veces nuestras puedo quererte a palmos y medir con las manos la distancia entre tus tobillos y tus ojos mientras me miras puedo quererte dentro de esta habitación y fuera de ella allí donde estés y donde no puedo quererte con medidas siderales años luz cometas sin nombre electricidad puedo quererte celeste por la mañana a la hora de la siesta y de noche puedo quererte desatada y atada sí desde un diálogo o desde un poema la cuestión es que puedo quererte nos comentabas antes que la primera novela la escribiste con 17 años y entiendo que desde entonces hasta ahora en tu proceso creativo ha habido mucha reflexión mucho tiempo para plantearte los cómos las formas el el los vértigos todas estas cosas que vienen de base con la vida pero pero luego además se acentúan quizá un poquito cuando estamos ante ante la hoja y ante el que voy a escribir no y si que quería que empezáramos este este primer o sea este ui este primer pero es como me gustan los comienzos a mí totalmente sí sí tengo un apego yo ahí bueno pues este segundo bloque precisamente preguntándote o que nos contaras cómo es cómo has vivido resumidamente tampoco hace falta aquí contarnos todo pero esos procesos creativos esas estrategias que nos des alguna estrategia de escritura porque es verdad que muchas de las de las personas que nos ven pues son escritoras o son o les gusta escribir o están en esa en ese gesto del querer escribir ¿no? o incluso cómo te planteas los libros porque hay mucha diferencia de un libro tuyo a otro ya nos has contado cosas de tus heterónimos y todas estas cuestiones entonces esos truquitos esas cosas de ya bueno me encantaría que hubiese trucos estaba pensando en eso estaba diciendo ¿qué trucos? esto es currar sí pero no hay trucos no hay trucos ninguno es una cuestión de es decir uno a la literatura le dedica la vida esa es la cuestión no le dedicas un rato no le dedicas el domingo me refiero por supuesto a la literatura cuando se convierte en un proyecto de vida ¿no? y se convierte en algo que verdaderamente es tu camino ¿no? es un camino de aprendizaje es un camino de como lo es la lectura también ¿no? evidentemente que puede convertirse en un hobby por supuesto ¿no? y ahí pues seguramente hay alguna serie de trucos para hacerlo mejor ¿eh? para divertirse más como pues yo que sé como cuando te enseñan a pintar no sé o cuando te enseñan a hacer macramé pues claro que te enseñan a hacer los nuditos ¿no? esas cosas eso está genial pero trucos para escribir de verdad literatura para... no hay lo que sí puedo contaros es que yo al principio durante algunos años escribía tan enamorada del lenguaje tan apasionada por el sonido de las palabras tan contenta de lo que me salía digamos ¿no? que pensaba muy poco en el lector y en la lectora en los lectores, en las lectoras pensaba poco pensaba poco y... y... y era como un poco exhibicionista en el sentido de que mostraba a la vez que escribía el proceso de escritura en el sentido era un poco experimental también ¿no? entonces digamos que desenvolvía desenvolvía la obra frente a los ojos de quien leía a la vez era como te voy a mostrar lo mismo que tú vas a leer ¿no? después con el tiempo me he dado cuenta de que tal vez eso no era tan generoso como a mí me parecía y empecé a escribir de otro modo que era yo desenvolvía el regalo veía lo que había y lo que hacía lo que hago es volverlo a envolver que es mucho más arduo porque tienes que envolver lo que ya sabes que hay entonces ¿no? y lo vuelvo a envolver de esa forma determinada que pienso siempre yo soy muy estructuralista para mí todo es una forma o una estructura de esa forma en que creo que a quienes van a leer les va a dar lo mismo que me ha dado a mí descubrirlo ¿no? pero que lo descubran sin que sin que esté esa parte digamos más exhibicionista de una persona que comienza que casi siempre pues los comienzos son en ese sentido un poco más egóticos en ese sentido por supuesto menos generosos y eso ¿cómo te planteas los libros? porque tú misma nos acabas de decir esto que me parece interesantísimo que se ve cuando te acercas cuando la gente se acerca a tu obra del cómo te planteas los libros porque una de las cosas que a mí me dejó yo la primera vez que yo te vi creo que ha sido la única que yo te he visto en persona fue el año que salió Aru que yo me acerqué rápidamente a la Feria del Libro de Madrid a verte a que me lo firmaras y a verte sobre todo era como esta mujer es real luego me he dado cuenta de que no luego en el otro libro ya me dijo que no pero yo en ese momento necesitaba una prueba de que tú eras de carne y huesa o algo así bueno el caso es que en ese breve encuentro que tuvimos tú me dijiste porque claro yo te dije pero cómo se escribe un libro así y tú me dijiste pues lo he meditado lo he estado meditando durante no me acuerdo el tiempo que me dijiste ahora me lo puedes decir porque tú lo sabrás mejor que yo y luego lo escribí con mi pluma en un cuaderno del tirón y yo me quedé así con cara de soy, soy he entendido todo lo que no entendí yo me quedé ya eso se me quedó para siempre porque yo dije pero cómo se hace eso y eso es algo que también me pasa pues con otras escritoras que me gustan mucho pues qué sé yo cuando leo a Rosa Chacel siempre me pregunto pero cómo lo hace cómo hace lo que hace ¿no? en ese ¿cuál es la cita esta de cualquier ciencia que no entendamos parece magia? ¿de quién es? de Arthur C. Clarke bueno pues a mí me parecía y además Aru en concreto tiene ese componente ese componente mágico ese componente que no que no puedes saber como de dónde ¿cómo te planteas los libros? ¿cómo te vienen esas? sí ahí sí que cada autora ¿no? cada persona que dedica su vida a la literatura y debo decir que quiero hacer un inciso ¿no? a mí me parece que personas que leen también como vosotros también son personas que se dedican a la literatura de una forma total y absoluta ¿no? o sea que decir que claro esto de la literatura tiene dos tiene dos esquinas tiene dos orillas tiene es imposible que la una exista sin la otra y estas conversaciones forman parte de nuestro andar ¿no? del andar de y siempre detrás de unos grandes lectores hay unos grandes escritores es que es así o sea no hay otra no hay duda de eso bueno este era un pequeño inciso claro cada autora el autor tendrá sus maneras ¿no? yo los libros los termino antes de escribirlos yo primero termino el libro y luego lo escribo yo no puedo escribir si no he terminado entonces claro de hecho lo largo es pensar yo me puse a pasar tres años pensando un libro pensando un libro y dale y para aquí y para allá y siempre tienen una estructura que además coincide con alguna forma geométrica ¿no? siempre yo no puedo no tener una estructura es como un poco arquitectónico el tema ¿vale? entonces necesito imaginar esa forma geométrica que va a sostener lo que después proponga ¿no? no podemos olvidar que para mí la literatura no es entretenimiento y por lo tanto para mí la literatura es un camino de conocimiento es un camino de apertura de comunicación es un camino de magia también me refiero al milagro ¿no? al milagro que ocurre cuando de pronto un libro te acompaña te dice a ti te interpela a ti y dices este libro está escrito para mí o sea ¿no? eso es magia entonces para mí la literatura no es entretenimiento y por lo tanto pues claro para mí la literatura no deja de ser por ejemplo lo que es la parte argumental solamente el vehículo en el que tú trasladas a la gente a donde tú quieres que vaya no es el fin es el vehículo o sea te voy a contar una historia así para que tú vayas pero en realidad te quiero llevar hasta allá y esto es ¿no? y esta construcción pues esta construcción es lo que lo que es complicado y esta construcción es en la que yo me paso tres años o cuatro años pensando hasta que después lo vuelco y ahí sí es más veloz no tampoco tampoco muy veloz porque además imagínate primero lo escribo a mano en un además siempre libretas de papel liso y blanco o crema claro en cualquier caso de libretas que me haya regalado alguien que me quiera que tenga precio que me afecto y escribo siempre con pluma tinta negra tinta azul ahora estoy usando una tinta marrón bueno claro como soy otra ahora otras bueno y entonces es muy como digo claro lo escribo a mano y después lo paso al ordenador y esa es una de las correcciones y después le voy y venga y dale y o sea que quiero decir que a ver que luego es tiempo pero el mayor tiempo lo paso pensando pensando como lo voy a hacer porque claro es un enigma entonces tengo un montón de piezas es como una caja fuerte como la abres cada una tiene su mecanismo yo sé lo que quiero decir pero y sé lo que quiero contar y sé lo que quiero transmitir pero y como lo hago como llegas hasta allí claro por eso esto ya me parece que es algo que ayuda mucho porque hay muchas muchas personas que se aproximan a la creación literaria etcétera y no tienen esa concepción espacial que puede ayudar mucho a la hora de plantear vale pues si es una estructura si me lo planteo como tal que yo sé que la gente que ya lleva mucho tiempo en cursos o que aquellos que están muy interesados conocen la importancia de la estructura pero pero sí que es verdad que está como de alguna manera en el imaginario colectivo no está tan clara que detrás de las historias y de todas las historias hay una hay una estructura y de todas las historias que nos contamos incluso ¿no? efectivamente sí, sí, sí así es claro sí, sí te proponemos otro otro de estos binomios en tránsito a ver qué te parece este y igual la relación la hemos establecido nosotros y te estamos pidiendo como que rellenes el hueco que también me parece de tener mucho morro pero bueno también es cierto que esto nos gusta lo de tener morro nos gusta un poco o al menos disfrutamos de la broma de hacer la broma ¿no? este binomio va desde la correspondencia hasta la coincidencia ¿no? hablábamos antes de que habías empezado tu primera novela querida Nélida y la última Mago Coro son ambas epistolarios son cartas y en alguna de las entrevistas que has concedido hablabas de que el presente de que estar presente es pura cuestión de coincidencia ¿no? que esa si hay algún momento mágico algún milagro ese es el de la coincidencia que hace pues que tengamos esta conversación porque Aru nos hizo coincidir en un lugar ¿no? ¿cómo vives tú esta relación entre estas dos palabras correspondencia y coincidencia ¿no? porque además me da la sensación de que estas están en continuo movimiento bueno es interesante lo que dices ¿no? porque casi casi según qué aspectos podrían considerarse sinónimos ¿no? es decir que lo que corresponde coincide lo que coincide corresponde está muy bien encontrada el binomio que proponéis bueno si me refiero a la palabra correspondencia siempre ha formado parte importantísima de lo que yo he escrito tanto es así que en todas las novelas firmadas con el nombre con el que nací en todas hay una carta o más es increíble yo no me había dado cuenta alguien me lo hizo notar en algún momento ¿tú te has dado cuenta? digo pues qué fuerte es verdad o sea hay una carta o sea que al parecer la escritura me parece realmente importante ¿no? porque y además no son cartas cualesquiera son cartas importantes que resuelven parte de las tramas o que dan idea de algún aspecto del personaje en fin ¿no? que son son vinculantes ¿no? no son adornos en ningún caso por supuesto no hay nada que es un adorno pero que son vinculantes y bueno y esa correspondencia es coincidente en mi obra porque verdaderamente el asunto epistolar está presente ¿no? en la obra y a la vez esa cuestión de la coincidencia que tiene que ver con el hecho de que correspondan los pensamientos las palabras y los actos ¿verdad? corresponden si coinciden y entonces para mí por ejemplo ya pensando gracias a vuestra propuesta que es algo que me gusta mucho de estas conversaciones ¿no? que al final termino pensando y diciendo cosas que no había pensado ¿no? ni dicho al final la cuestión es que el hecho de haber escrito para mí toda la vida hace que coincida absolutamente conmigo misma o sea yo no podría haber coincidido de ninguna otra manera a veces cuando he ido a alguna escuela de niños a hablar de mis libros infantiles alguna vez me han preguntado y se ríen mucho porque siempre contesto igual porque me preguntan ¿y qué serías si no fueras escritora? entonces yo me pongo muy seria ¿no? y digo si no fuera escritora sería escritora ¿no? y entonces me dicen ¡jojojo! y dicen si no fueras escritora ¿por qué sería escritora? y digo bueno sería escritora y si no fuera escritora sería escritora y entonces se ríen mucho porque y les digo es que efectivamente es 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 ser lo que se es ¿no? y en eso hay coincidencia también ¿no? que 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 me parece que que eso es lo que al final hace de una vida un sentido para para una misma ¿no? el hecho de coincidir con una misma ¿no? que no que no siempre con todas las palabras que se han dicho porque me has dejado pensando ¿cuándo habré dicho yo? ya me lo dirías ¿eh? ¿cuándo habré dicho yo que de autoría he pasado a caligrafía? me has dejado ahí y digo voy a hacer el ejercicio de buscar exactamente dónde lo he encontrado lo he buscado y nos lo ha enviado el correo entonces es en la segunda entrevista con Aru que dice que dice dice Aru no dices tú ¿qué sentís de pasar del personaje a la autoría? y Aru contesta una sensación de irrealidad pasmosa ¿qué hace a la autora? el ejercicio físico de la escritura en el concepto que le da lugar en mi caso no hablaría de autoría sino de caligrafía todos somos autores de este libro yo solo he aportado los dibujos con tinta llamados letras o palabras que son los que ah bueno me confundí y la que contestó fue Aru y no tú claro claro primero que fue Aru y segundo que en ese contexto sí se entiende me gusta mucho esto claro sí 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 ahora sí sí me quedó tranquila me quedó tranquila sí 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 totalmente ahí yo no hago más que confundir que confundir conceptos y tal no no me había apuntado que la cita era de Aru exactamente muy bien primero que era Aru pero segunda es que creo que que está ahora que me ha leído el contexto Enrique ahí sí que puedo entender perfectamente a qué se refería sí 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 oye qué bonito ha quedado eso sí algo tenía que ver con el gesto no naturalmente sí 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 si hubieses leído un trocito más pero oye me había quedado con la idea gracias gracias me ha encantado me ha encantado sí 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 muy bien Enrique y que tiene que ver con la mirada también que es lo que hablabas totalmente claro claro totalmente sí sí esto esto de de la correspondencia y la coincidencia de la que veníamos y esto de que además Enrique haya tenido la coincidencia de encontrar esta referencia tiene que ver con estar presente ¿no? y en el binomio digamos porque lo cierto es que todos estos binomios han partido como de una especie de combate frustrado y digo combate frustrado porque al final hay un momento en el que cuando ponemos dos cosas a conversar hay cierta tendencia no sé si lo hace el mundo la sociedad en el ritmo frenético o lo que sea a plantearlos como casi como enemigos ¿no? como como y ha habido un momento en el que he quitado todos los versos que estaban poniéndose entre unos y otros y esto tiene que estar relacionado y no así pero de repente se nos han juntado presente estar presente con lograr trascendencia ¿no? con esa idea de trascendencia porque creo que sí que hay una idea de trascendencia en tus libros en los firmados por Flavia y en los no firmados por Flavia ¿no? en el en concreto en el de Aru que más idea de trascendencia que que un personaje de otra época se haga presente entonces de repente es aquí hay otro círculo que también es que también tiene cierta parte o una esfera que tiene cierta parte en penumbra y que me gustaría que me contaras que es que al menos que parte ves tú ¿no? que de esta de esta correspondencia entre estar presente y lograr trascendencia si es que es necesario lograrla que a lo mejor no no sé sí, sí, sí no, yo lo que te diría aquí es que si se está presente se toca la eternidad la eternidad es un instante de presencia la eternidad está en el instante pero tiene que ser solamente en el instante el instante sin presente sin pasado y sin futuro es eterno lo que hablabas antes de las intenciones ¿no? que nos quedan en ese lugar claro sí y de alguna forma esa eternidad que tiene que ver con el presente obviamente es trascendencia pura porque la eternidad es trascendente sí ¿cómo se compaginan a nivel literario estas dos cuestiones? porque una de las cosas que haces en Aru en Magokoro en Teoría de la Resta es convertir tu obra en un traje que se puede poner cualquiera que quizá que quizá eso es esa es la idea de trascendencia ¿no? y el cómo llegar a esas otras personas pero sin embargo aunque parezca muy sencilla decirlo así a mí me parece algo complicadísimo claro bueno eso es lo que comentaba antes sobre ir digamos trabajando la capacidad de la escritura hasta conseguir que casi casi se escriba por sí misma en lo que casi casi se escribe por sí mismo aunque tú intervienes claro no me queda más remedio pero ojalá se escribieran solos así pensados de mí así bueno pero claro lo que se consigue lógicamente es ese espacio en el que en el que todas las personas caben ¿no? porque al final si una historia se cuenta a sí misma la puede haber contado cualquiera entonces bueno es un poco esa sensación de que está también en tronca con la desaparición con la disolución con el desapego y con la capacidad de de darse de darse de entregarse nos regalas un texto para para abrir para comenzar la última parte de esta de esta deliciosa conversación claro por supuesto os leo un trocito de la planta carnívora que acaba de aparecer que está firmado por Andrea Mayo os leeré pues esta primera página más o menos y así que dice así a partir de ahora contaré toda la verdad a partir de ahora todo lo que cuente será verdad me diréis no me lo creo que fácil sería no tragarse el horror o pensar que eso lo puede afectar a los otros eso a mí no me pasaría yo no lo aguantaría ¿cómo puedes permitir que alguien te haga algo así? yo me encontraba entre vosotros antes en el grupo que le despreciaba a los débiles en el que los considera culpables cómplices ¿qué es la debilidad? ¿y por qué tengo que contar ahora la verdad? ¿por qué no antes? no tenéis ni idea de lo que es el miedo a que alguien te persiga no habéis tenido que cambiar de nombre de país de idioma no sois yo aunque yo sí era una de las vuestras ¿qué tiene una planta carnívora que no tengan las demás? pensad es más vistosa más difícil de cultivar pensad la planta carnívora tiene movimiento propio deglute atrapa presas vivas cuando hace en contacto activa la trampa y las encierra en su interior si están el tiempo suficiente a su alcance menos mal que la planta carnívora no siempre se alimenta de todo que también tiene su target y sus cositas porque si no en cualquier caso lo que toca este libro sí que podríamos decir que es una planta carnívora un tanto omnívora bueno es que la planta carnívora novela no la planta carnívora es un tratado sobre el horror es un tratado sobre la crueldad sobre el abuso de poder yo creo que podríamos decir que la planta carnívora habla de Putin también es decir estamos en estos días en que hay ese abuso de poder esa omnipotencia esa soberbia ¿verdad? y es de ese tipo de personajes acerca de los que habla la planta carnívora que no solamente cuenta la historia de maltrato de una pareja sino que hay nueve interrupciones digamos en los que se encuentran casos distintos a los de esa pareja y por lo tanto trata del horror en el mundo y de cómo hay personas que tienen límites y de cómo hay personas que no tienen límites y de cómo hay personas que pudiendo hacer daño no lo hacen porque tienen límites y de cómo hay personas que pudiendo hacer daño lo hacen porque no tienen límites y es eso es una cuestión y ahí sí que hay elección ahí sí que hay libre albedrío yo te puedo dar un codazo para alcanzar mi propósito te lo doy yo te puedo dar un codazo para alcanzar mi propósito no te lo doy entonces eso es una opción personal y esa opción personal tiene que ver con ser o no ser ese tipo de parásito ese tipo de abusador o maltratador o abusadora o maltratadora y me parece que en este momento un tratado del horror era necesario era necesario y de hecho se iba a titular la planta carnívora o tratado del horror pero al final decidí que se llamase eso la planta carnívora Andrea Mayo decidió que se llamara mira a mí ahora según estabas hablando de repente me estaba viniendo una conversación maravillosa que tuvimos el año pasado en marzo en abril con la artista María Jimeno y con y con Maite Rodríguez editora de Maggie Nelson y de su libro libro de la crueldad el arte de la crueldad exacto que sin sin hacer directamente seguirse directamente a la personificación sí que hace un repaso de todos esos de todos esos horrores y de repente es como efectivamente necesitamos un tratado necesitamos un catálogo necesitamos poder identificarlos que es o sea el tema de la identificación madre bien Ramón también hay hay cosas que es necesario identificar y sin embargo en otras tenemos que aprender a desidentificarnos hemos entrado digamos en el bloque de los referentes para nosotros es un tema capital Ediciones Deliciosas se creó para esto para honrar y festejar y celebrar a los referentes y las enseñanzas que siguen actuando después de después de que las personas desaparezcan o no desaparezcan bueno ¿por qué necesitamos referentes y cuál es la relación con con este identificar? porque al final un referente puede ser negativo como en este tratado en el que es necesario identificar quién o qué y pueden ser de los otros de los de los que también es necesario identificar aunque no identificarse que ya ha habido con que haya habido una década ya está bien sí referentes claro parece que cuando se le pregunta a una escritora por los referentes se le pregunta por los referentes literarios pero en realidad los referentes son tantos y tan diversos porque los referentes que se emplean en la literatura tienen que ver no solamente con las cosas que se han leído sino con las cosas que se han escuchado verdad por ejemplo yo tengo dos referentes importantísimos que no han firmado ningún libro que son mis abuelos entonces mi abuela materna y mi abuelo materno me contaban cuentos mi abuela inventaba totalmente una cosa impresionante inventaba cuentos infantiles con pajaritos con chanclas y sombreritos y gafas y y raritas con bolsos y mochilas y bueno en fin que decir que yo es que bueno o sea tengo en fin y mi abuelo se convertía en héroe y entonces contaba anécdotas de su infancia que eran todo mentira pero se había inventado entonces cosas aventuras y heroicidades diversas pero también era una especie de Tom Sawyer entonces entonces claro son referentes orales que no aparecen en ningún lugar pero que sin embargo para mí han sido importantísimos porque realmente además los dos eran personas sumamente cultas leídas e inteligentes y claro iban metiendo cuñas de cuestiones diversas pensad que mi abuela era una persona tan leída que incluso comentaba algunos pasajes de Proust con verdadera con espíritu crítico además bueno y mi abuelo sabía muchísimos fragmentos del Quijote de memoria quiero decir que eran personas que realmente gustaban mucho de la literatura pero después que literaturas por ejemplo si hablas de trascendencia si hablas de de espiritualidad que no me habrán dejado a mí las letras de las de las canciones de Atahualpa Yopanqui que por cierto parece que escribía su mujer pero quiero decir que ¿no? ¿cuántas cuántas cosas que no tienen que ver con lo que aparece en los libros? y por supuesto he leído tanto ¿no? y leo tanto desde la más primera infancia desde la más tierna infancia que sería muy difícil hacer un mapa de los referentes que ni siquiera se aproximara a un mínimo sentido de justicia puesto que decir tres sería dejar 30.000 es que claro no no evidentemente no 30.000 pero sí muchos muchos en el camino que tal vez porque por supuesto además abarcan todo tipo de lecturas yo no solamente leo literatura yo leo muchísimas otras disciplinas filosóficas científicas naturales históricas leo leo mucha diversidad de ficción porque es importante identificar a los referentes en este en este caso no hay identificarnos con sino identificar a los hablan de nosotros también claro seguramente no sé si a mí me ha resultado nunca alguna vez demasiado importante identificar a mis referentes o sea los llevo conmigo y no suelo pensar en ellos como como algo para identificar sino que forman parte de mi historia como forman parte de mi historia las anécdotas los viajes las y no no me he visto la necesidad de puntualmente ponerles un post pero sí me parece importante lo que dices sobre no identificarnos con ellos a veces se desdibuja esa línea y estamos muy cerca de querer ser quienes vemos delante que de ser quienes somos eso es muy importante lo que hay que hacer con los referentes es agradecer eso sí identificarnos pero agradecer sí agradecer siempre otros de los referentes porque claro estamos hablando aquí de referentes y todo el rato nos lo estamos llevando a esta cuestión de las personas que están o han estado antes que nosotros y que conforman como esa constelación a nuestro a nuestro alrededor constelaciones que pueden ser literarias o de otro de otro tipo ahora me voy a voy a llevarme la palabra referente a otra cuestión que tú has que tú has mencionado antes que es el desapego porque el desapego puede ser un gran referente ¿no? que desapegos que en toda esa en toda esta trayectoria del desapego cuáles te han te han enseñado más entendiendo por cuáles son esos trayectos que de repente te han hecho ser quien eres o dejarse de ser quien eres este tema del desapego es muy interesante y muy extenso a su vez y requeriría de otra charla cuando quieras como esta pero si quieres la programamos un poco más adelante sí te requeriría de otra charla porque es un tema muy profundo y muy difícil de manifestar en pocas palabras pero digamos que lo obvio que es lo material es lo primero evidentemente que el desapego material es el primer paso para comenzar con una con un camino que tiene que ver finalmente con justamente no identificarse con nada ese camino lleva hacia justamente el desapego de una misma en el sentido de que como dice Matías Ricard no hay mayor ignorancia que la de creer que hay un sí mismo esa desidentificación es la que lleva finalmente a vivir en armonía con una y con lo demás en el sentido de que no defiendes nada sino que lo defiendes todo o no defiendes todo tampoco en ese sentido y claro se es más que nunca porque no se es solamente lo que se dice que se es o lo que se cree que se es o aquello con lo que se identifica sino que se es se es lo que se tenga que ser y ya estaría se es lo que se es se es lo que se es y se es con todo lo que es porque al final el ser es algo que nos atraviesa no es algo que somos la vida es lo que nos atraviesa no es lo que somos entonces esa esa vida que pasa por nosotros por nosotras es lo que nos constituye ¿verdad? entonces esa cuestión de identificarse con claro ya digo que lo material es lo primero la gente que se identifica con el coche la gente que se identifica con la casa con el país con la familia con la religión todo eso todo eso no hace más que crear guerras y problemas y fronteras y enfrentamientos y todas esas cosas claro cuanto más nos alejamos de esas identificaciones que son cuestión de desapego y pasamos a la identidad que justamente es ser sin más es que es lo que decíamos al principio lo sencillo lo sencillo es ser lo complicado es identificarse y apegarse hay una idea que también he leído esta mañana y que seguro que Enrique puede encontrar la referencia me parece bien porque él tiene superpoderes con eso que en la que hablabas de que la vida es una o no esto está al final de teoría de la resta puede ser que la vida es una y que no es que cada uno tengamos una vida sino que hay una vida en la que estamos todos y estamos en ella estamos adheridos también me recuerda a otra idea que me pareció preciosa del artista Ana Musma que ya decía no son mis ideas las ideas están en movimiento y yo me adhiero a ellas o soy también esas ideas voy a eso porque de repente leyéndote escuchándote yo decía vale todo forma parte de la realidad todo forma parte de la vida es la ficción una parte de la vida cómo se abandona la ficción esta cuestión que tú ahora estás con Andrea May un poco en eso estáis ahí diciendo fuera la ficción voy a contar la verdad voy a estar en esa sintonía en esa claro pero justo esa justo esa es la ficción decir que voy a contar la verdad es la ficción esa es la ficción claro es que todo es ficción todo es ficción o todo es realidad depende de él pero todo es ficción al final la vida es el modo en que nos la contamos para los seres humanos es así entonces nadie se cuenta las cosas como son la gente se cuenta las cosas como cree que son o como quiere que sean incluso como puede a veces forma parte de lo mismo al final es una parte de lo mismo nos vamos vamos a a empezar a irnos esta es la parte que a mí me cuesta más porque yo me quedaría más rato aunque me quedo mucho más tranquila sabiendo que podemos que tenemos conversaciones ahí para rato para dar y tomar en caso de que la vida nos regale la coincidencia y bienvenido que ha tenido que irse pero que luego yo sé que estará bien atento nos dejaba una pregunta para ti que yo creo que él también ha hecho los deberes porque viene con creo que viene con una cita tuya antes también que dice contar las cosas desde el mismo lugar no tiene sentido es como si yo me fuera moviendo en realidad no es que yo escriba distinto sino que estoy en un lugar distinto ese lugar distinto me permite encontrar nuevas formas o nuevos planteamientos desde donde contar cosas distintas y dice bienvenido me impresionó mucho la pregunta es ¿cómo se hace eso? ¿cómo lo hace usted? todas nuestras preguntas tienen que ver con el cómo sí, sí, sí pues está muy bien porque ahora que estamos acabando me parece que para acabar es perfecto porque así es como hemos empezado justamente yo empezaba diciendo que cambiaba el nombre porque había terminado de escribir desde el lugar desde el que escribía como Flyer Company y que había empezado a escribir desde otros lugares ¿cómo se escribe desde otros lugares? bueno finalmente cuando vas avanzando en el camino tú tienes unas formas de ver que lógicamente se van modificando y hay discursos que de la misma forma que una obra literaria terminan y terminan porque suficiente es suficiente y entonces en el momento en que terminan tú te trasladas a otro lugar podrías dejar de escribir o puedes decir tengo otras cosas que decir pero es desde otro lugar no puedes ser desde el mismo porque estoy dirigiendo la mirada hacia otras cosas pero no solamente hacia otra sino desde otro lugar un lugar al que has accedido probablemente porque la literatura es conocimiento gracias a lo que has escrito a mí lo que he escrito me ha llevado a otro lugar y no solamente haberlo escrito sino obligadamente haberlo leído porque claro para enviarlo a la editorial y después corregirlo entonces eso me ha llevado a otro lugar me ha llevado a un lugar distinto y como dice en la contraportada de Haru la historia de Haru te hará que leas tu vida de otra manera bueno a mí escribir me ha llevado a otro lugar y es desde ese otro lugar desde donde ahora miro las cosas y las cuento y es 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 la experiencia ¿verdad? lo que te lleva a otro lugar es así absolutamente vivir es un viaje nos despedimos con parafraseándote otra vez porque es que en el final de una de las entrevistas con Haru dices espero que las preguntas cuando yo lo he leído es que me ha hecho la entrevista ella o sea me ha hecho la charla me la tenías estructuradita ya de antes decías espero que las preguntas nos lleguen de quienes nos lean ahí está lo que importa en esa profunda hermosa complicidad que nos otorga estar vives y querernos así tal cual somos Flavia te queremos tal cual eres y te agradecemos la vida a vosotros yo que os quiero y que me alegra mucho que hayamos tenido esta charla que me ha permitido no solamente conversar con vosotros que ya es de por sí todo un placer sino también me habéis hecho visitar lugares de pensamiento de reflexión nos hemos reído y esto me parece también muy sano así que nada estoy muy agradecida y seguramente pues si la vida nos lo permite coincidiremos de nuevo seguro muchas gracias seguro que sí porque estamos en ella gracias por dedicarnos tu tiempo y gracias a todas vosotras por vernos ya sabéis que si queréis apoyar el proyecto podéis haceros mecenas pero también si queréis preguntarnos contarnos decirnos cosas ahí tenéis los comentarios y todo esto que internet pone a vuestra disposición nos vemos en la próxima que muy pronto muy pronto desvelaremos con quien estaremos hablando el mes que viene mientras tanto leed a Flavia leed Teoría de la Resta que es un libro que os va a acompañar mucho tiempo leed a Andrea Mayo por favor la nueva autora en fin disfrutar de la vida y Gracias por ver el video.